Los vecinos de Barrio Escovita y de esta zona, hablamos del municipio de Cerrillos. Nosotros ahora estamos en el acceso a Barrio Escovitas, unos metros más allá está el acceso a Barrio Las Tunas. ¿Por qué nos ubicamos acá? Hace aproximadamente unos 7 días que personal de Aguas del Norte vino a realizar esta obra. Miren cómo está la calle. A la larga, si la obra no está bien hecha, si no está todo bien compactado, que fue lo que sucedió acá precisamente, empieza a suceder esto. La calle se empieza a socavar, la calle empieza a ceder y si uno no lo detecta o lo trabaja a tiempo, no me quiero imaginar lo que puede suceder. Es por ello que el acceso acá a Barrio Escovitas y aproximadamente tenemos 150, unos 300 metros están cortados. Están pidiendo que se desvíen. Por ejemplo, el colectivo que ingresa por acá, que es el 7E, que es el que recorre toda esta zona, que tiene como destino Barrio Pinares, ya no está ingresando por esta calle, sino que lo está haciendo por otro acceso. Los autos que normalmente circulan por acá también están utilizando otra vía alternativa porque, claro, la imagen es obvia, no se puede transitar por acá. Uno, porque van a correr peligro y dos, porque van a contribuir a que esto empeore. Es por ello que todos los días hay un oficial de tránsito trabajando. Pero miren, la verdad que está bastante peligroso esto.